La primera pregunta para Jorge, ¿lloraste alguna noche bajo la sábana? Aunque sabías que las cámaras estaban filmando, pero ¿lloraste alguna vez? ¿Te sentiste incómodo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Es que... ¿Qué pasó por tu vida? Es que Denis echaba muchos gases al lado de mí, en la cama de al lado. ¿Y qué más? Esto no... ¿No lo has dicho, amigo? Nunca. Nunca. Es exclusiva, ¿qué es muy bueno? Y de verdad que es difícil, es difícil porque es el niño Yede. Sí. Yo no sabía, ¿qué respuesta? No sabía esto. Por favor, Jorge, tranquilo. Ya no estás al lado, tranquilo. Dale consuelo, Josué. Ya no vas a recibir esos malos olores, de esas patulencias. ¿Me lo jurás? Y si los vuelves a recibir, va a ser porque regresas a la academia. Bueno, Josué. Y es porque vas a sacar lo mejor de ti. No, no es cierto, es cierto. Muy bien. Siguiente pregunta, te teco. No, no, no es la siguiente pregunta. En una sola palabra, ¿cómo describes a México? México, una sola palabra, cultura. Cultura. México es cultura. De todas las canciones que te asignaron en la academia, ¿cuál es la que menos te gustó? La que dijiste aquí, ya no. Tutu. Tutu. Tutu de, sí, esa no me gustó. ¿No te gustó eso? Sí. No, pero uno tiene que amarla. Claro, y esa actuación. Entendemos. El nombre de la persona que te cayó pesado. Que tú dices, no, no lo voy a olvidar. Cayó pesado. El maestro Haroldo Valladares en la clase de historia. No, ese es el maestro. En la clase de historia. En la clase de historia. Qué buena respuesta para ti, de verdad. Sí. Te toca. ¿Y de la academia? Ah, de la que, ah, en la cuarta pregunta. Mira, mira, mira. Ah, bueno. La persona que vos decís que qué. Que más te cayó pesado en la academia. Ay, Charlie, ya no lo aguanto cuando lo cargo. No, en serio, nadie, nadie, nadie. Mucho pesa, no. Yo quiero mucho a todas las personas que están ahí, a todos les agarré mucho cariño, mucho respeto. Y, como te digo, yo creo que al final hay actitudes que desagradan a, ciertas actitudes que desagradan a uno, pero de ahí en más la persona.